Este grupo inicialmente se planteó porque en Claxo mismo no estaba presente en forma suficiente el análisis económico. Además, la necesidad de ver los análisis económicos en una perspectiva de economía mundial. Porque todas las economías nacionales hacen parte de esa economía nacional, de esa economía mundial y no es posible un análisis certero de las economías nacionales sin tener esta perspectiva de economía mundial. Además, en esta perspectiva de economía mundial, donde se puede analizar con mayor precisión el problema de la dependencia de los países atrasados del capitalismo como economía mundial, tanto dependiendo de la economía mundial y de su movimiento y de su ciclo, así como de la dependencia de los países más desarrollados de la economía mundial y particularmente del imperialismo. Ese enfoque de economía mundial era muy necesario porque la mayoría de la ciencia económica en sus principales escuelas, desde Smith, Ricardo, Marx y Keynes y los neoclásicos, asumen las economías nacionales como autónomas, incluso a pesar de que tengan relaciones económicas internacionales, predomina, digamos, su calidad de autónoma en la determinación del funcionamiento de las economía mundial, lo que es un error, porque las economías dependen de esa economía mundial. Entonces, además, el enfoque de economía mundial está desde el inicio basado en Marx, porque también, o sea, la mayoría de los economistas marxistas no consideran esta perspectiva teórica. Creo que eso es importante y tanto el enfoque de la economía mundial como las otras características que he mencionado le dan una importancia muy grande a este grupo. Eso yo podría comentar así en términos muy breves. Yo soy Jaime Stey, yo me hice cargo de la coordinación del grupo un año después de que fue creado, que Orlando no podía seguir con la coordinación por falta de apoyo institucional, digamos, de alguna universidad, etc. Y por lo tanto, yo estuve a cargo del grupo desde abril del 2004 hasta el 2006, hasta mayo del 2006 o algo así. Y bueno, durante mi gestión, o mi coordinación, con base en las ideas generales que planteó Orlando y que compartíamos todos los que creamos el grupo, lo que hicimos fue básicamente realizar dos seminarios. Fueron los dos primeros seminarios del GT, con su respectiva publicación. El primer seminario fue en Puebla, en agosto del 2004, del cual salió un libro sobre economía mundial y América Latina. Y el segundo fue en Medellín, en Colombia, también con un libro como resultado, que era la inserción de América Latina en la economía internacional. Ese periodo inicial, incluyendo la etapa que coordinó Orlando, fue un periodo muy rico en discusiones, en reuniones, en intercambios de opiniones, incluso de debates. Y sentíamos claramente que estábamos cubriendo las necesidades que Orlando planteaba. Es decir, la idea de que dentro de ICLAXO hubiera un tratamiento más específico, no solo de la economía, sino en particular de la economía mundial y de la inserción de los distintos países en esa totalidad. Eso fue la etapa que me tocó cubrir a mí como coordinador del GT. El grupo tuvo varias denominaciones. En rigor empezó llamándose Economía Internacional y solo con el tiempo lo cambiamos a Economía Mundial. Y le hemos agregado otra categoría importante en el trayecto de su desarrollo, que es la de crisis. Y si pensamos estos 25 años de existencia del grupo, desde sus inicios en el 99, vemos los grandes cambios que ha habido en la economía mundial. Bueno, en la década del 90 se terminó con la bipolaridad del sistema mundial y empezó una nueva historia, incluso de reestructuración de las relaciones económicas internacionales. Y la crisis, especialmente la crisis de Estados Unidos en el 2001 y la crisis del 2007-2009, bueno, está generando cambios muy profundos y había que estudiar eso desde América Latina. Lo que hemos hecho en el grupo son debates desde América Latina y el Caribe para pensar la nueva realidad. Sobre todo cuando en la región se desplegó la impugnación a las políticas neoliberales neoliberales, especialmente en el siglo XXI, e incluso oposiciones de crítica al orden capitalista. Por eso la revalorización de los enfoques de Carlos Marx y su actualidad presente tiene una enorme vigencia para este grupo, mucho más si consideramos que en los últimos años se ha articulado con otras redes intelectuales, el caso de la Red de Estudio de la Economía Mundial, la RedEM, y con la CEPLA, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, intentando responder intelectualmente y articuladamente con el movimiento popular a los desafíos de la época. Claxo y el pensamiento crítico ha tenido por 25 años en este grupo una reflexión actualizada de una mirada desde América Latina de lo que pasa en el orden económico capitalista mundial. Bueno, el grupo de crisis y economía mundial que tiene ya más de 20 años, 25 años se está cumpliendo, es uno de los más antiguos en Claxo, que ha tenido permanencia y que, como explicaron los compañeros que estuvieron desde el origen de este grupo, el interés estaba en explicar, en investigar, en comprender las transformaciones del capitalismo mundial y, por lo tanto, también la relación que establece dentro de ese sistema mundial los países latinoamericanos, los países dependientes, periféricos, y, por lo tanto, esa ha sido la mirada y la preocupación que ha llevado a debates, análisis del grupo durante estos 25 años. Y el grupo está conformado por más de, en la actualidad, ¿no?, por más de 60 compañeros y compañeras de Latinoamérica, también de Europa, donde está representada la diversidad de países latinoamericanos, hay paridad de género, hay diálogo intergeneracional, y, bueno, y esos debates, esos intercambios, esos análisis que venimos desarrollando y poniendo en común cada vez que realizamos encuentros en red con otras instituciones, y organizaciones como CEFLA, como la Reden. A su vez, después, esto queda reflejado en los libros. Si no recuerdo mal, creo que hay más de 14 libros publicados por el grupo de trabajo a lo largo de todos estos años. Y también a través de las publicaciones mensuales que desde el 2016 venimos haciendo con el boletín Nuestra América 21, que es un boletín de análisis de coyuntura, donde tenemos la posibilidad de mes a mes presentar notas breves, notas para difundir las problemáticas que venimos observando y analizando a nivel de nuestros países y a nivel mundial. Bueno, ese es el objetivo del grupo y año a año se incorporan nuevos y nuevas participantes. No todos son economistas, aunque pareciera que esa fuera la disciplina que involucra al grupo, sino que hay sociólogos, politólogos, es un grupo interdisciplinario que se preocupa justamente por entender las transformaciones que tiene el capitalismo mundial, la crisis en la que venimos desde hace años atravesando y cuáles van a ser los rumbos de esto y por lo tanto también las alternativas de los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras y por eso también el grupo siempre está muy involucrado con sindicatos, con movimientos sociales, para que esto sea un ida y vuelta en esta perspectiva de transformación social que tenemos todos los que participamos del grupo. Tal como se ha dicho, el grupo empezó en el año 99, es de los primeros grupos de investigación de CLACSO, grupo de trabajo de CLACSO, empezó llamándose de Economía Internacional, luego pasó a llamarse de Hegemonía y Emancipaciones y finalmente adquirió el nombre con el epicentro en la economía mundial. Era globalización, economía mundial y problemas económicos nacionales, pero la categoría central era la economía nacional y cómo la vemos desde América Latina para rescatar la tradición latinoamericana de la teoría de la dependencia, de la crítica al capitalismo realmente existente en la región y por lo tanto asumimos esta continuidad por 25 años de este grupo que hoy está bajo el nombre de Crisis y Economía Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!